Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Erarte! Por favor, por favor, por favor. Haci la otra. 1, 2, 4, 6, 8. 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18. details Por favor de Dios. Elич магio. Ustedes tienen amedantine. Som 회물en a la iglesia. Porque ahora demás ustedes celebrate. Todos vemos por eso del mismo partido de nadie. iglesia. por poder vivirlo con ustedes, con mi cuerpo técnico y acá y con la ayuda de Dios y haremos acá yo me lo pedí a la gente, a vosotros y es un gran legal, pero se está haciendo la gente, a vosotros hace que vamos allá, a vosotros unき submission y a vosotros en un estudio os récits ahí y plus lille y y y ¡Suscríbete! 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 que en la casa es el restante de pedazos no hay más no hay más porque en pelear y por este escudo he dado la oportunidad de crecer como deportista pero como persona cada jugada no sé cuándo somos aquí somos 30, 40 no sé cuántos somos 35 minutos de jugadas bien hechas y estamos juntos siempre y estamos juntos siempre porque eso va a ser nuestro yo Señor Padre Celestial en este día le damos gracias Señor Jesucristo por ser tan maravilloso por nosotros papito Dios por darnos día a día tu oportunidad de luchar por nuestros sueños Señor Jesucristo por esta promesa que le tenemos a cabo a nuestros familiares Padre Celestial en este día declaro, declaro este día de victoria Padre Celestial porque tú eres gran y todo poderoso y el que está contigo nunca es derrotado y nosotros estamos contigo siempre te entregamos este día a todos todos Padre nuestro papito Dios Padre nuestro que está en el cielo santificado sea su nombre venga a nosotros su reino para que haces tu voluntad de tu tierra como en el cielo dándonos hoy nuestro plan de cada día con toda nuestra promesa y también nosotros no vamos a lo que nos ofende con lotes la expectación y la verdad ¡Aquí! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nos ganamos de esta chibada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, 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 no. ¡En el chico de fruta! ¡Los amantes! ¡Vamos! ¡Canción, campeón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Manos bonito! ¡Manos, señor! ¡Ey! ¡Somos campeones otra vez! ¡Galón, malón, malón, malón! ¡Ganos bonito, Marón! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!